La tarjeta de emergencia que le vamos a presentar hoy ha sido elaborada junto con la Asociación de Osteogénesis Imperfecta de Perú, la Fundación de Osteogénesis Imperfecta de Chile y Osteogénesis Imperfecta de Argentina. Los trastornos hereditarios del tejido conectivo son un conjunto de más de 200 enfermedades genéticas que afectan a las células del cuerpo que dan forma y fuerza a los tejidos. Dada la distribución del tejido conectivo, las mismas se caracterizan por ser multisistémicas, dando lugar a manifestaciones cutáneas, vasculares, pulmonares, articulares, óseas, neurológicas, oculares y otras. Entre los trastornos hereditarios del tejido conectivo más conocidos se encuentra la Asociación de Osteogénesis Imperfecta. Las tarjetas de emergencia de conectiva tienen su origen en el fatal desendace de un paciente llamado Kevin, un chico de Guatemala, que estuvo durante una semana asistiendo a la emergencia para informarles de una disección de aorta, pero los médicos desconfiaban de ese diagnóstico, no conocían la enfermedad y lamentablemente tuvimos esa pérdida. Este caso, por desgracia, no es aislado y esto nos movió a iniciar un proyecto para poder solucionar este problema en la medida de lo posible. Ante una emergencia necesitamos abogar por nosotros mismos, porque el tiempo de reacción es crucial. Los retos que tenemos cuando llegamos a una sala de emergencias es que se reconozcan adecuadamente los signos que presentamos, que se entienda el sentido de urgencia y riesgo que tiene la emergencia, que el equipo médico sienta que está en control y que se involucre al familiar o acompañante, que generalmente suele tener mayor información que la que el propio médico puede disponer. Ante las enfermedades raras o poco frecuentes, el equipo médico tiene una serie de limitaciones como son el desconocimiento de la enfermedad, las manifestaciones con riesgo para la vida, un mal abordaje de las complicaciones, un desconocimiento de los tratamientos específicos e incluso una vez estabilizado, cuáles son las vías de derivación adecuadas. Como consecuencia de esto, puede haber una serie de riesgos para el paciente como son la confusión en el diagnóstico o la dilatación del tiempo de atención, tratamientos erróneos y riesgo para la vida del paciente. Nuestra propuesta para evitar este tipo de problemas es una tarjeta de emergencias que incluya el protocolo diagnóstico. Los beneficios para los portadores de estas tarjetas son que facilita el algoritmo diagnóstico, acelera el tiempo de diagnóstico y permite el tratamiento adecuado, disminuye las complicaciones y el riesgo para la vida, da acceso ágil a portales informativos a través de un código QR. Las tarjetas de emergencia empoderan al paciente para que pueda exigir la atención que requiere, son de utilidad para el equipo de emergencia siempre que presta atención a la información y pueden salvar la vida del paciente. Existen otros medios para acercar información a la emergencia, pero estos tienen algunas limitaciones. Hay información limitada, como por ejemplo los colgantes y medallas, la ficha de la información es genérica, no contienen información sobre los procedimientos de atención, son una barrera de acceso por su coste, en el caso por ejemplo de las pulseras electrónicas, y se enfrenta a un problema de protección de datos en el que el paciente está cediendo información de salud a un tercero que es el que le provee del servicio. La alternativa que nosotros proponemos es una tarjeta que se puede imprimir en papel, que es accesible y sin apenas coste, que es actualizable y renovable, con información específica sobre el paciente, pero también sobre los tratamientos que se deben aplicar. Nuestras tarjetas han sido elaboradas por los propios afectados, han sido revisadas por especialistas médicos, están en español, son de fácil acceso para la descarga, y se pueden imprimir, rellenar y portar con toda comodidad. En esta imagen pueden apreciar el diseño de la tarjeta, es un plegable, es decir, una vez doblada queda del tamaño que se ve en la imagen inferior izquierda, en la parte izquierda del diseño estarían los datos del paciente y alguna información médica, y en la parte derecha estaría la información del protocolo de atención que deben seguir los médicos que atienden al paciente. Observese que hay un código QR abajo a la derecha de acceso a información del protocolo ampliado. En la parte interior, el paciente puede rellenar la lista de medicamentos que está tomando, las cirugías por las que ha pasado, y información de contacto de las personas que le atienden. Como decíamos, en la propia tarjeta está el protocolo básico de atención, hay un código QR que enlaza a una web con recursos de información sobre protocolos, y está codificada la tarjeta con el CIE-10 y el código ORFANET. En cuanto al protocolo de emergencias, la tarjeta incluye aquellas situaciones de alerta más comunes, los tratamientos frecuentes, las precauciones que se deben observar, y los modos de atención específicos para la patología. Respecto a la información del paciente, la tarjeta incluye los contactos cercanos del paciente, las alergias que puede padecer, medicamentos que está tomando, las cirugías por las que ha pasado, y el seguro médico o de salud del que dispone. La tarjeta también incluye solicitud de autorización para la participación de un familiar o acompañante en la emergencia, si se dispone de un documento de voluntades anticipadas, y ayuda sobre cómo llenar y usar la tarjeta de emergencia. Ahora viene el trabajo por hacer, que es popularizar su uso en la comunidad de afectados para los trastornos hereditarios del tejido conectivo, involucrar a otras organizaciones de enfermedades raras o huérfanas, involucrar instituciones profesionales y científicas, y promover su uso en los sistemas de salud. Pueden descargar la tarjeta de emergencias de osteogenesis imperfecta en la dirección https2.slash.slash.conectiva.lat.slash.emergencias.